Ya estamos en comunicación con otra protagonista de estas elecciones universitarias en la Universidad Nacional de La Plata, en este caso que es Elena Gela, que es candidata a vicepresidenta en la Facultad de Económicas de la agrupación SUMAC. Elena, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Elena? Bien, te habla Jerónimo Larsen. Bienvenida a nuestro programa, se llama Rompecabezas. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a vos por esta comunicación. Bueno, Elena, queremos saber de primera mano cómo lo están viviendo ustedes en la Facultad de Ciencias Económicas y por supuesto que nos puedan contar el proceso que va a decantar a partir del día de mañana en términos electorales, pero por supuesto me imagino que tiene que ver con un proceso más largo y más caminado que tiene que ver con un recorrido desde el principio de año, incluso seguramente en las inscripciones de hasta el año pasado. Así que nada, un pequeño raconto, invitarte, preguntarte para que nos puedan comentar lo que vienen haciendo. Sí, esta semana es intensa en todas las facultades, ya que ya se empieza a ver la competencia entre las diferentes agrupaciones, las agrupaciones que ocupan los centros, las agrupaciones que queremos llegar al Consejo, como es nuestro caso, agrupaciones como SUMAS que quieren romper con la polarización de diferentes fuerzas dentro de la facultad, siempre los problemas son los mismos y no llegan a soluciones y creemos que con tener un Consejo Directivo dentro de la facultad con una mayor diversidad que beneficiaría mucho a los alumnos que están insertos dentro de la facultad económica. Claro, claro. Entonces ustedes vienen a romper con una polaridad establecida hace tiempo, incluso en las facultades económicas. Sí, hace 20 años que hay una disputa entre dos centros conocidos, Tranja Morada y el Muece, Tranja Morada siendo centro hace años, hace décadas, y nosotros vemos que las problemáticas siguen siendo las mismas, que no ven propuestas para ayudar al estudiante a terminar la carrera de tiempo, a ayudarlo con los contenidos, los planes de estudio atrasados, en respecto al contenido que no se ve plasmado a la hora de que el CERC se recibe, por ahí hoy tiene que estar inserto en el mercado laboral. Nosotros creemos en la calidad académica y luchamos por ella. Claro. Elena, hablabas recién de problemas históricos muchas veces. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los y las estudiantes en la facultad de escenas económicas? En primera instancia que el plan académico es para que todos nos recibamos en 5 años, y la realidad es que nos recibimos en 8 años y medio, esas encuestas hechas por la universidad, datos jurídicos, y esa es una gran dificultad dentro de la facultad, y apuntamos a que se reduzca esa cantidad de daños, que sea al desaliento del estudiante de no terminar más la carrera, de encontrar trabas institucionales dentro de la facultad, no apoyo de parte de las arropaciones que están insertas en la facultad, por eso nosotros pensamos en el estudiante, y eso se ve en las propuestas que tenemos, así que queremos llevar consejos que se debatan, para facilitar al estudiante a poder recibirse en tiempo y forma, sin perder calidad académica, sin reportar contenido esencial para las diferentes carreras, y sin dejando a alumnos que se reciban, y que cuando estén insertas laboralmente no sepan hacer su trabajo, sino ayudarlos en todo momento dentro de la facultad, y cuando terminen recibiéndose. Claro, por supuesto. Elena, perdón, también preguntarte, ¿qué trabajo han llevado durante el año? Sabemos que han podido realizar una gran actividad, muy auspiciosa con Martín Sirio, más conocido como La Faragona, que fue un boom, no solamente para el campo universitario de la Facultad de Ciencias Económicas, sino para la Ciudad de la Plata, seguramente lo vas a poder compartir, pero me imagino que también había otras actividades que también han sido muy interesantes. Sí, quiero conocer a Martín Sirio, que no es que vino a hacer el show de estándar que él tiene, sino que él vino y nos contó cómo es ser influencer dentro de la sociedad, su experiencia en ese rubro, él también es conocido dentro del marketing, por eso es que lo trajimos con nuestra Facultad de Económicas, y sí, tuvimos que guardar entradas para gente, porque se acercaba mucha gente, fue una actividad con mucha participación que tuvimos en el principio de este año. No fue la única, también hemos traído grandes charlas dentro de nuestra Facultad que no se habían traído nunca, por ejemplo, insertamos el tema de prostitución dentro de nuestra Facultad, como para inculcar las cuestiones de género, que es algo que no se habla en una Facultad muy ortodoxa, como es la Facultad de Económicas. Trajimos ambas miradas de la prostitución, tanto el revolucionismo como el abolicionismo, perdón, revolucionismo y abolicionismo, y una charla general para no decirle al estudiante qué es lo que tiene que pensar, sino que impongan nuestras charlas y arne su propia perspectiva. Muy interesante. Elena, también preguntarte, ¿por qué los y las estudiantes de Económicas tienen que votar a la SUMAC y no a las otras fuerzas? ¿Qué nos podrías decir? Más que nada pensando en futuro o en términos de propuestas. Yo creo que si bien históricamente todos los problemas siguen siendo los mismos, eso marca un mal ejercicio del centro de estudiantes como organización dentro de la Facultad, y la fuerza opositora de Franja ya ha sido centro hace unos años, entonces ver que nosotros somos una nueva fuerza, proponemos cosas diferentes, tenemos ideologías diferentes, inculcamos dentro de economía todo lo que es el cuidado ambiental, que es fundamental dentro de economía, ya que somos los futuros administradores dentro de empresas y organizaciones que brindan servicios o que comercializan bienes de consumo que todos ellos bañen al medio ambiente y inculcamos el cuidado del medio ambiente y la ecología dentro de la Facultad, algo que es nuevo y no de lo mejor, ya que ninguna otra fuerza habla de esto, y además porque al ser una negociación nueva, hasta cuatro años que estamos en la Facultad, ya hemos logrado cosas como mejores edilicias que se ve muy bien dentro de la Facultad en el nuevo bicicletero, que es fundamental para los chicos que estudian y que vienen en el bicicleta y que antes no podían dejar en un lugar seguro, nosotros con solo cuatro años logramos esas mejores edilicias y creemos que podemos hacer mucho más dentro de la Facultad. Excelente. Elena, recontra agradecidos y por supuesto quedan los micrófonos abiertos para cualquier otra oportunidad que lo requieran. Muchas gracias. Abrazo grande. Ahí estaba Elena Gila, que es candidata a Vicepresidenta en la Facultad de Ciencias Económicas por la Universidad de México.